Bueno, estamos en este tercer bloque, lamentablemente el tiempo vuela y hay mucho para decir y muy poco tiempo. Sí, la verdad que aparte se pasa rapidísimo, ese es un poco el tema. Muy rápido. Pero bueno, en este tercer bloque queremos dejar el mensaje de que el deseo sexual, muy pocas veces en la vida es espontáneo, ¿no es cierto? Entonces, es muy pocas veces cuando una pareja está enamorada, cuando está en la etapa de atracción, sí, podemos hablar de un deseo sexual espontáneo, pero está demostrado desde la neurofisiología cómo van cambiando incluso los neurotransmisores y las hormonas a nivel cerebral en las diferentes etapas que va cursando una pareja. Primero la etapa de la atracción, después del enamoramiento. En la etapa de atracción la dopamina es la reina del cerebro, en donde se caracteriza porque el deseo está presente en todo momento, tanto para el varón y la mujer. Después, a medida que la pareja va transitando las diferentes etapas, atracción, enamoramiento, la etapa del apego es la que le continúa, van cambiando las cantidades de neurotransmisores a nivel cerebral. En esta última etapa se caracteriza fundamentalmente por la opción de la ositocina, que tiene más que ver con la unión afectiva de la pareja. Hay un proceso natural en donde el deseo se va como, no digo desgastando, pero va dejando de tener la importancia que en la pareja tenía en las primeras etapas. Entonces, hay que trabajar, hay que buscar situaciones y hay que buscar recursos para darle lugar a que el deseo vuelva a aparecer. Hay dos elementos muy importantes. Uno es tener el recuerdo de una experiencia sexual satisfactoria para volver a repetirla y otro elemento muy importante es la seducción. Y bueno, aquí intervienen, por supuesto, el varón y la mujer de diferentes formas para incentivar la seducción. Te doy lugar a vos, Mónica. Bueno, en una oportunidad habíamos hablado, Olga, no sé si recordás, de cuando uno habla de la cuestión química, de esta cuestión de decir es una cuestión de piel, que yo había hablado de los diferentes tipos de química. Y para hacerlo redondeando, muy chiquitito, yo hablaba de tres niveles de química. La primera química, cuando dos personas se conocen, es la química de la comunicación, cosa que es sumamente importante. La segunda química es la química de la emoción, donde empiezan a jugar los sentimientos, las emociones, las ganas de verse. Y la tercera química, que es cuando la pareja ya comienza a estar juntas, comparten a nivel sexual. En esta etapa, donde la pareja empieza a compartir el nivel sexual, al principio es todo nuevo. Entonces, ahí deseo, ¿y cómo será? Porque es todo nuevo. ¿Ahora qué sucede cuando, digamos, la persona, perdón, la pareja, como decíamos en esa oportunidad, tiene muy buen pronóstico, porque comenzó primero desde el diálogo, después de las emociones, y por último terminan en una relación sexual? Son las parejas que tienen mejor pronóstico. Ahora, después, ¿cómo se continúa este deseo, esta relación sexual? Porque empiezan a pasar los meses, los años, y algo que comienza por ser algo totalmente nuevo, ya comienza a ser algo conocido, comienza a ser algo rutinario, y es donde comienza a disminuir el deseo sexual. Así es. Y es donde muchas veces las parejas comienzan a descuidar el tema del olor, ¿no es cierto? El sentir, el tener buen aroma, el tener buenos, digamos, este... Buenas esencias. Una presencia también. Claro, exactamente. Para seducir. Es muy importante. En estas etapas, donde uno ya está todo como, bueno, ya está, ¿para qué voy a hacer más cosas? Justamente en las parejas, de más tiempo juntas, es donde es necesario reforzar y generar situaciones nuevas. Las situaciones nuevas, así como un regalo, es sorpresivo. ¿Y a quién no le gusta que le traigan un regalito, por sencillo que sea? Bueno, de alguna manera, ese, digamos, ese factor sorpresa, desde una ropa diferente, desde una velita diferente, desde un masaje con una, digamos, con una esencia, con un aceite diferente, ¿a quién no le gusta? Yo no conozco a nadie que me haya dicho, no, mira, realmente me resultó displacentero. Al contrario. Son formas de generar placer. Sí. ¿No es cierto? Es una cuestión donde, en todo esto de lo que se trata, es de generar placer. Donde genera placer el que lo da y genera placer para el que lo recibe. Así es. Entonces, creo que es sumamente importante destacar el tema de que en las parejas, donde ya se da todo como, bueno, que ya está, ya está todo como sabido, o entra a jugar la rutina. Sí, o están conformes con lo que tienen. Sí, pero... O muchas veces aceptan una mala situación, como diciendo, y en este momento de mi vida ya está. No, o cuantas veces... ¿No es cierto? Y en este momento de mi vida, ¿qué voy a aprender? Claro. Y una de las cosas fundamentales es, estamos todo el tiempo aprendiendo. Así es, así es. Y es una cuestión... No aceptar lo malo. No. Porque me ha pasado muchas veces con personas mayores, y me dicen, pero ya está, en este momento de mi vida, es lo que me toca. Y está mal, ¿no? No es lo que toca. Uno elige. Uno elige. Y uno elige vivir bien y la calidad de vida. Así es. ¿Cierto, Olga? Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Yo espero que hayan disfrutado este programa. Yo disfruté mucho compartiendo el programa con vos. Por supuesto, yo también. Bien. Y bueno, quedan en pantalla nuestros e-mails. Nuestros e-mails. Y el mensaje final es que está demostrado que la salud sexual está muy relacionada con la calidad de vida. Entonces, bueno, hay que animarse a mejorar nuestra sexualidad. Exacto. Y la calidad de vida depende de nosotros. Cada uno es responsable de su propia calidad de vida. Así es. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Para mí también. Y compartir fundamentalmente con todos ustedes. Hasta la próxima. Muy buena.